Y como tu mañana, así vivimos la semana Víngase por favor acá a Wasapa Y conocer a esta población que vivió muy de cerca el conflicto armado de El Salvador Estamos disfrutando esta parte de salir un poco de la ciudad, de gozar cada lugar Agarre, aceptación a los ojos, ponga fuerte la pierna Y siga disfrutando del viaje Aguanto la risa, bueno la garganta de tanto reír Aguanto la risa de tanta garganta Aguanto la garganta a una bebida tan natural como es el chaparro y por supuesto acompáñelo ya lo vamos a hablar también donde se puede adquirir como dice rocio verdad que claudia perdón como dice el chaparro se tiene toda la energía del mundo se está acostumbrado y el maura aprovechó la primera estación descanso amigo cuánto falta de recorrido y depende de ustedes cuantos quieres recorrer si vamos así ¡Muy bien! Vamos a poder perder la vida Alba el juego, cesa el juego Cuando me fui a la guerra No imaginaba tanto dolor Iniciamos, arranca este desafío Por aquí vemos a Gabriel Mónica tenemos algo lento Deja de hablar, come Por aquí tenemos a Don Luis desde Santa Tecla Mira, Carla Vela, Carla Vela Ya casi se lo va terminando Maula ya lleva la mitad ¡Listo! ¡Ganó Carla! El agua se hace Y en ella se deshace Algo que es de agua Que se pone a congelar El hielo ¡Ey! ¡Bravo, Kevin! Ah no, no es eso Ah no, no es eso Pero era la sal ¡Qué triste! Era la sal Lo lamento Quédate con lo mejor del día Quédate con nosotros En tu mañana